Alcalde en el Estado de México, el alcalde de Whisky Lucan, en donde solicita formalmente al gobierno federal comprar las vacunas, o se las compraba al gobierno o las compraba a extranjeros, ¿no? Decía que está buscando como este permiso que ya tiene la capacidad para almacenar, que compró un congelador, que ya están listos, ¿no? Para hacer esta vacunación. Hablamos de un municipio que, bueno, es económicamente alto, ¿no? Es residencial en su mayoría y demás. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué tan viable ves que los gobiernos estatales o municipales empiecen a comprar las vacunas que quieran que el gobierno federal les otorgue este permiso? ¿Qué riesgos ves en la estrategia? Particularmente ahora dicen los gobernadores del Partido de Acción Nacional, este grupo de gobernadores, que ellos deberían de manejar la estrategia de vacunación. ¿Qué riesgos? ¿Qué opinas de estas propuestas? Bueno, yo creo que es más que nada un posicionamiento político, ¿no? Saben que es muy difícil que lo vayan a conseguir y saben que no hay mucho que perder si están insistiendo y tocando la puerta y están levantando la voz, ¿no? Yo creo que si tú eres una farmacéutica y llega el municipio con una oferta de compra de 50 mil unidades y en cambio de otro lado tienes una oferta de compra de, supongamos que se abre a todos los países del mundo y de California por 5 millones de unidades, pues ¿a quién vas a tomar en cuenta antes, no? Ojo, con una producción tan limitada en estos momentos. El hecho es que las farmacéuticas ya saben a quién le van a distribuir para los próximos meses, o sea, conforme vaya saliendo de las bandas, de las máquinas, las vacunas, ya saben hacia dónde las van a ir dirigiendo. Whisky Lucan podría decir, pues, ¿sabes qué? Ya está aprobada Pfizer y yo quiero ir a negociar directamente con la farmacéutica. Ah, pues bueno, te va a decir, perfecto, nomás que vas a empezar a recibirlas en 2022 porque además de que tu compra es insignificante y ya hay otros muchos gobiernos que me la quieren comprar, tú me estás además ofreciendo menos de lo que me ofrecen las grandes potencias, ¿no? Entonces, en parte, esto tiene que ver mucho con política y poco realmente con lo que es factible, ¿no? Aunque a veces estamos demasiado concentrados en la visión de gobierno, de hacia dónde se pueden mover los gobiernos, y nos olvidamos muchas veces de que las farmacéuticas finalmente tienen gran poder en esto, ¿no? Hay una cantidad muy limitada de vacunas desarrolladas en este momento y hay una producción muy limitada porque, pues, finalmente no pueden parar sus fábricas y dejar de producir los otros medicamentos que tienen. Bueno, probablemente alguno de ellos lo va a hacer, ¿no? No lo van a decir porque, pues, imagínate que de repente empiece a escasear un medicamento contra una enfermedad debido a muerte, ¿no? Pero no es como que puedes levantar una planta de producción de un día para otro y decir, tengo ya las mil millones de dosis que me está demandando el mundo, ¿no? Pueden hacer eso las farmacéuticas. Entonces, poco a poco van produciéndolas, van escalando su producción, van liberando algunos espacios fábricas para empezar a producir la vacuna, ¿no? Y en la medida en que eso suceda, en algún momento eso va a hacer que tanto baje el precio unitario como que haya muchas unidades y entonces ya van a poder, algunos privados, algunos incluso gobiernos subnacionales, poder negociar con las farmacéuticas, ¿no? Pero en este momento, dado que ni siquiera es factible, es posible, más no factible, pues es que no lo estamos viendo en ningún país del mundo, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, mi querido Mario, que nos ayudaras con este análisis. Y, bueno, estamos en contacto. Te pediría que nos ayudaras diciendo cuáles son tus redes sociales para que la gente, bueno, siga tus hilos, tus análisis y estemos informados. Claro que sí, Memé, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. Les dejo mi cuenta de Twitter, es arroba mario-campano. Ahí nos vemos, ahí pueden leer algunos análisis. Bueno, ahorita voy a intentar precisamente pasar esta gráfica donde se ve que Estados Unidos paga 19.5 dólares por unidad de la vacuna de Pfizer cuando, por ejemplo, la vacuna Sputnik o la de AstraZeneca está en 3 dólares por unidad, ¿no? Entonces, si Estados Unidos llega y te quiere ofrecer 6 veces lo de otras vacunas, pues evidentemente siendo tú Pfizer vas a privilegiarlo, ¿no? Por supuesto, digo, una cosa es la crisis económica, pero bueno, de aquí hay intereses, intereses económicos que están muy, muy, muy al pendiente y muy por encima a veces. Te agradezco, mi querido Mario, estamos pendientes, un abrazo. Buenas noches, un abrazo. Buenas noches, un abrazo.